El próximo sábado, 5 de noviembre, se vota entre las 10 de la mañana y las 20 horas los jóvenes del Partido Colorado que van a convocarse en estas elecciones que tienen una importancia enorme, porque quienes salgan electos van a ir a la convención departamental del partido, que es donde se fijan las políticas departamentales, y van a tener la posibilidad de participar y la posibilidad de conocer bien los problemas del departamento. Y aquellos que son electos convencionales nacionales van a ir nada menos que a formar parte de la convención nacional, que es donde se fijan las políticas nacionales. Pero además, y esto solo en el Partido Colorado, esos jóvenes en una elección de segundo grado después pueden formar parte, de hecho lo hacen ahora, del Comité Ejecutivo Departamental, que es el órgano máximo del Partido Colorado a nivel departamental, y del Comité Ejecutivo Nacional, que es el órgano máximo del Partido Colorado a nivel nacional. Esa es la posibilidad que le brinda el Partido Colorado a los jóvenes para que se vayan insertando en la actividad política, para que vayan conociendo los problemas del departamento y del país, y de esa forma puedan participar y ir edificando lo que es el futuro de nuestro partido y del país. El Partido Colorado acá ha presentado cuatro listas para esta elección interna. Hay dos que pertenecen al sector de vallistas, hay otra lista que pertenece al sector de ciudadanos y otra lista que pertenece al sector de vientos de cambio. Cada uno, lógicamente, va a pugnar por que su lista, dentro de su sector, pueda recibir el mayor caudal electoral. Pero lo bueno de esto es que, apostando a la unidad partidaria, se está trabajando en conjunto, se han hecho varias cosas en conjunto, algunas cosas en la prensa, otras cosas en reuniones, mostrando la unidad imprescindible que debe tener el partido para poder progresar. Votan de 14 a 29 años, en un horario extenso de las 10 de la mañana a las 20 horas. Hay un circuito ubicado en el Centro Paz y Unión de Maldonado, con la entrada por la calle Florida. Hay otro circuito en San Carlos, en el Club Nacional de Fútbol, en la calle Severio. Hay otro circuito en Pan de Azúcar, en la calle Artigas, casi Félix de Lizarza. Y otro circuito en Piriápolis, en la esquina de Simón del Pino y Héctor Barrios. Lugares céntricos, lugares accesibles para que aquellos que quieran participar puedan manifestar su voluntad dentro del partido colorado que fue el que construyó los cimientos cívicos de esta nación.